Estuvimos en el recital de Sky Bellinson, Sky y los Fakire se presentaron en Metropolitano en un show de 1 hora 45 dotado de destreza, de solidez musical. Una figura legendaria, emblemática como la de Sky Bellinson, regaló lo mejor de sus canciones, de su repertorio solista sobre todo. Hay como una especie de halo tenebroso que sobrevuela la figura de Sky Bellinson, además de con esa magra figura ser un ícono de la música. Es la leyenda viviente de Patricio Rey Sky, estaba colmado Metropolitano, la mística del rock, que el rock no ha muerto, permanece más vivo y más vigente que nunca. Pocos temas de Los Redondos sonaron, todo un palo, jijiji, el pibe de los astilleros, súper lógico, hasta ahí. No hacía falta más, solamente la proeza y el encanto de Sky Bellinson, el redentor secreto a servicio de sus devotos, fieles fanáticos que colmaron Metropolitano. Y acá lo vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!